En la pista hubo duelo entre mujeres, Naty Botero con A4 Urban y Maía con BNF. Se enfrentaron con su máxima herramienta, el talento, así que Colombia decide votando el numeral 55444 y en el nombre de su equipo favorito. El episodio de anoche fue sorprendente, ya que Fernan Martínez, como ustedes saben, que tiene como principio nunca bailar, sorprendió a todos, porque esta vez no se pudo contener ante la voz y energía del Puma. Y sí, señores, se paró a bailar hasta sacó a Carolina Ramírez para ser su parejita de baile.